Querido amigo, el doctor Carlos Airaverián. ¿Qué dice Doc? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va a caer? Buen año. Buen año para usted también. Olvidé de decirle mejor año cuando nos despedíamos. Ahora aprovecho para decirle realmente un buen año. Lo que no va a ser un buen año es para los destinatarios de esta nota. Que vamos a empezar muy duros. Muy duros. Yo voy a hacer una clase. Pero esta va a ser extremadamente dura. Nunca fue livianito, doctor. Esta va a ser excepcionalmente dura. No estamos con un espíritu de amor. No, no, no. Yo no tengo espíritu de amor ni nada. Tengo espíritu de justicia. Y la justicia y el amor no tienen nada que ver. Son incompatibles. Mire. Un abogado de Córdoba. Involucrado en la causa, mega causa de registro de la propiedad. Logró, para mí casi la hazaña. De llegar, y lo voy a citar leyéndolo, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. Opiniones adoptadas por este grupo de trabajo en el 67 periodo de sesiones. Esto lo digo para que nadie se haga el desentendido, el que no sepa de dónde obtengo la fuente de la información. Correspondiente al periodo de sesiones del 26 al 30 de agosto del año 2013. Tiene un número, incluso, esta decisión. 37 artículos son los que conforman la referencia que da el grupo de trabajo sobre derechos humanos y detenciones arbitraria. En Córdoba, República Argentina, es, por otra parte, la prédica que vengo manteniendo desde hace muchísimo tiempo. Y que ahora encuentra confirmación y ratificación, nada menos que en el plano internacional. Yo creo que si se aplicaran estas recomendaciones, las dos terceras partes de los presos que se encuentran en las cárceles de Córdoba con prisión preventiva, tendrían que recuperar la libertad. Por ejemplo, Bower, quedarían de 2.500, quedarían tal vez 500 presos. Nada más si se aplicaran estas disposiciones que no son resultado del capricho ni de algo arbitrario del órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas, sino la aplicación de pactos, como lo vamos a ver, internacionales. Dice que le hizo una comunicación a este grupo de trabajo de derechos humanos sobre detenciones arbitraria al gobierno argentino. Y no obtuvo respuesta. Eso fue en el mes de mayo. Y no obtuvo respuesta porque el tema concierne a Córdoba. Entonces, por este programa le estoy anoticiando al gobierno de la provincia de Córdoba, si es que no se ha anoticiado todavía. Yo creo que no está anoticiado. Bueno, entonces, dice, este Estado, el Estado argentino, firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que rige desde el año 1968 y que por una norma constitucional hay que aplicarla en el país y que está por encima de todas las regulaciones legales, está por encima del Código de Procedimiento de la Provincia de Córdoba, por ejemplo. ¿Está por encima de la Corte Suprema? Está por encima de todo esto. Esto tienen que cumplirlo todos los tribunales del país. Pero como este hombre tiene la causa, tenía o tiene la causa en Córdoba, llegó para tratar la situación de él y de los presos en Córdoba. Por eso dije que era gravemente significativo para Córdoba e importante. El que llegó es un abogado involucrado en esa causa llamado Guillermo Luis Lucas. Dice, primero, que ningún detenido, primero, ningún aprehendido o detenido o en prisión preventiva puede estar en la cárcel de Bower. ¿Por qué? Porque la cárcel de Bower es una cárcel de máxima seguridad. Señores, construyan otra cárcel, hagan otra cosa, pero no los pueden destinar más a la cárcel de Bower. Esto es lo que dice este Consejo de la Naciones Unidas. Cárcel de Bower fuera. No hay posibilidad de llevar personas que estén allí largo tiempo esperando un juicio en prisión preventiva. No está destinada a alojar a personas que se encuentran en esas condiciones. Me veo obligado a leer alguno de los párrafos para que sea textual. Y no resultado de mi entusiasmo por encontrar correspondencia entre mi pensamiento y el de los miembros de este grupo internacional de trabajo que abarca a cientos de países. La indagatoria de una persona que es detenida e imputada por un delito tiene que ser recibida en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque así lo dispone el Código de Procedimiento de Córdoba. Y en segundo lugar, en los 10 días el juez o el fiscal le tiene que resolver la situación. O se va o se queda. Y si se va, muy bien, y si se queda tiene que decir por qué. Y aquí entramos en el terreno de lo que este Consejo, Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, dice que no se dan los motivos válidos suficientes. ¿Qué tiene que hacer un preso en Córdoba, según este grupo de trabajo? En lugar de que el fiscal y la justicia le prueben lo que dicen que ha hecho, es decir, el delito que le atribuye, que ha violado, que ha matado, que ha robado, que ha extorsionado, que ha estafado, lo que sea. Él tiene que probar su inocencia. Y esto es sencillamente un disparate. Porque no existe la inversión de la carga de la prueba. La prueba la tiene el fiscal. La acusación no la tiene el que se tiene que defender. Dice después que, acá hay una cosa que es brutal en su importancia. Cada vez que alguien pide que se lo libere porque está en prisión preventiva, los abogados dicen que es una persona que no tiene antecedentes, que tiene trabajo, que tiene un domicilio fijo, que tiene constituida una familia, que una persona reconocida en su ámbito social. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dijo que tenía que tener algo más para que le dieran la libertad. Sin embargo, el grupo de trabajo dice que acá quedó demostrado que posee trabajo, es abogado, tiene familia, está casado, es padre de dos niños, tiene domicilio desde hace tantos años en tal lugar, es miembro de la Asociación de Padres de Familias de la Escuela donde van sus hijos, es miembro de una federación cordobesa de ayudo, es de la comisión directiva. ¿Qué más tienen para que esa persona no constituya un peligro procesal? Alguien que vaya a entorpecer la investigación. Ni peligro de fuga. peligro de fuga con todos estos antecedentes del domicilio, de la erradicación, de la profesión, de los hijos, etc. Pero lo más grave, con lo cual voy a terminar, que es la parte más trascendental, cada persona que es sometida a un juicio para que cada uno sepa, ahora que empezamos el año, y ojalá sea el año de la justicia, además de otros que dicen que sea el año del amor, de la reconciliación, o de lo que sea, es que los jueces, los fiscales, que tienen una causa, son los únicos responsables de la causa esa que tienen en sus manos. Son ellos los que tienen que resolver. No puede haber una comisión de jueces, secreta, entre un fiscal, un juez, una cámara, el tribunal superior, que se pongan de acuerdo para resolver una situación determinada. No. El juez Zabac tiene que resolver la causa tal. El juez Potenza tiene que resolver la causa tal. Y así sucesivamente. No una combinación, un seleccionado de jueces. Dice que en Córdoba, aquí se ha constituido un grupo de trabajo para resolver, por ejemplo, la causa del registro de la propiedad. También podríamos decir, ahora hay otra causa parecida, la de las ART. Bueno, está constituida, dice quiénes son las que las constituyen. No, no dice, se ha constituido una comisión. Dice que está constituida por los fiscales Gavier Moyano, de los cuales ellos jamás han oído hablar allá en las Naciones Unidas, pero los nombran. Los jueces Roja Moreci, había un juez que ya se jubiló, que no está, por lo tanto no lo voy a nombrar. Cabanillas, de la Cámara que los enjuicia y los condena, cuando corresponde la condena, que casi siempre los condena. Los miembros de una Cámara que se llama Cámara de Acusación, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Cámara que es el que al parecer diseña toda la estrategia que se debe adoptar para llegar a esto. En consecuencia, dice que todo eso está en contradicción con este pacto internacional de los derechos civiles y políticos. Y por último, concluye señalando que no hay forma alguna de avalar estas privaciones de la libertad. ¿Por qué? Para que haya tal cosa tiene que ser un delito muy grave, la persona con mucho antecedente, no tener domicilio, etc. Y está en clara contradicción todas estas medidas con ese pacto que la Argentina debe cumplir. Y por último, al margen de su inocencia o culpabilidad, la persona debe esperar en libertad su definición penal. Y además, dice que utilizan peritos y policías que no saben nada ni de su arte o profesión, los peritos, ni de su actividad, los policías, para llevar adelante investigaciones. Más aún, no se respeta tampoco a los abogados que están en el mismo nivel, de acuerdo a la ley, de los propios jueces. Entonces, esto tiene que tener ya una trascendencia y una efectivización en Córdoba inmediata. Hemos empezado el año llamando a la reflexión a la justicia. Ha venido duro, bueno, está bien. Ahora, ¿por qué tanta diferencia de jurisdicción? Porque digo, en Buenos Aires, por ejemplo, el padre Graci tenía sentencia y estaba libre. Y a lo mejor en Córdoba se sustancia una instrucción a una causa y están todos presos. Presos que se encuentran en Córdoba con determinadas causas. En Buenos Aires hay cientos de causas y miliares, provincia y capital federal, que no se encuentran presos. Son los criterios de interpretación absolutamente diferentes. Mire, los nombres... ¿Son arbitrarios los criterios de interpretación? Absolutamente restrictivos y arbitrarios. El tribunal superior para terminar, porque uno no lo quiere hacer muy largo. Dice que tiene que tener algo más que el domicilio, que la falta de antecedentes, que la familia, que el trabajo para darle la libertad. Para que no constituya, que no tenga peligro de fuga o un peligro procesal. Yo digo, ¿qué es que tiene? Tiene que tener cortado un brazo y le faltaba un ojo. No sé qué es lo que debe tener una persona para que se apiaden de ella y... No, se apiaden. Es la ley. Te den la libertad. Muy bien, gracias, Doc, que ha venido... Es muy filoso. Yo quise empezar con paz y amor. Y él empezó con todo. Gracias, Doc, nos reencontró. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos ahora a la música. Con un poco de música. Un día puede tratar de parar un poco esto. Miren, está hasta con cara enojado. Sí, se quedó con cara de enojado. Tranquilo. Con la cara así. Yo le entrego... Rostro petro y duro. Yo le entrego mi corazón. Aunque usted esté duro, yo le entrego mi corazón. Y yo le entrego mi mente. Muy bien. Ahí está.